Hablarte de la experiencia como docente es prácticamente hablarte de la mitad de mi vida porque tengo la universidad dando casi 15 años de clase y ha sido una experiencia bastante agradable. Nosotros prácticamente desde que comenzamos, apenas estaban los cuatro bloques construidos, la biblioteca todavía no estaba construida y ya nos hemos visto crecer excelentemente. ¡Gracias!